Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Fernando Gago suena para ser el entrenador del Toluca en el clausura 2024. El Toluca FC está viviendo momentos cruciales en su preparación de cara al clausura 2024. La razón debe definir el futuro de su director técnico. Por el momento, no oficializó qué pasará con Carlos María Morales, quien culminó en la apertura 2023 de manera interina tras la salida de Ignacio Ambriz. Sin embargo, pese a esta situación, ya hay una danza de nombres de candidatos para ocupar el puesto de director técnico de los Diablos Rojos a partir de 2024. Uno de los que fue relacionados con el equipo fue Juan Carlos Osorio, tras la información de que estaba con ganas de dirigir en la Liga MX. En las últimas horas salió otro candidato a dirigir a los Diablos Rojos, Fernando Gago. El argentino recientemente dejó de ser director técnico del Racing Club, luego de dos temporadas en las que consiguió dos títulos y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. De acuerdo a los rumores que rondan en el club, se dice que la directiva no solamente busca opciones en Sudamérica, sino que también lo está haciendo en el fútbol de España. Según los reportes del periodista Fernando Esquivel, Fernando Gago es uno de los nombres que maneja la directiva del Toluca para la próxima temporada. De momento, siguiendo con la información de Esquivel, Gago es el único entrenador con el que existen sondeos reales. El estilo del juego del director técnico argentino es ofensivo y de mucho manejo de posesión. Así lo demostró en Aldo Sibi, donde hizo su debut como director técnico y posteriormente en Racing. Por otro lado, de gravedad revelan primeros detalles de la lesión de Maxi Araujo. Uruguay logró hacer historia en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 al sacar una victoria de visita en Argentina. Desafortunadamente no salieron ilesos, pues Maximiliano Araujo terminó saliendo en la camilla del encuentro. Maximiliano Araujo, extremo de los Diablos Rojos del Toluca, tuvo que salir de cambio durante el partido entre Argentina y Uruguay en las eliminatorias mundialistas de Conmebol. Luego de sufrir una terrible entrada por parte de Rodrigo de Paul al término del encuentro, Marcelo Bielsa fue cuestionado sobre la lesión que sufrió Maxi Araujo, asegurando que desconocía la gravedad, pero sabía que era un problema en el tobillo. No sé cómo se encuentra, tiene un problema en el tobillo, pero la gravedad de la lesión no la sé, comentó Bielsa. Al término del partido, el periodista César Luis Merlo informó que la lesión de Araujo no era de gravedad, pues parecía ser únicamente un esguince, por lo que podría estar para el inicio de la pretemporada con el Toluca. Buenas noticias para Toluca, Maxi Araujo se hizo estudios y quedó descartado que tenga alguna lesión ósea. En principio es un esguince de tobillo derecho que le permitirá hacer la pretemporada. Por último, el equipo que le robaría a Marcel Ruiz a Chivas. De acuerdo a informes, Marcel Ruiz llamó la atención de las Chivas rayadas del Guadalajara, pero además de un equipo de la primera liga en Portugal. La prioridad del futbolista profesional tomaría rumbo con destino a Europa. Sin embargo, todo depende de las ofertas que puedan llegar a la mesa y la elección que deba de tomar. Por otro lado, los rojiblancos ya se habrían acercado al mediocampista. No obstante, fueron rechazados por el jugador. El equipo portugués que estaría interesado en Marcel sería el Moreirense. Sin embargo, de momento todos se quedan en un interés y no ha existido una oferta formal o acercamiento definitivo para pensar que emigre al viejo continente. El Moreirense se ubica en la quinta posición en torno de Portugal con 20 puntos, solo 8 unidades abajo del primer lugar que es el Benfica. El torneo del Toluca sin duda no fue el mejor, ya que no pudieron ni siquiera clasificar al play-in luego de perder ante el Mazatlán en la última jornada. Si Ruiz logra llegar a un acuerdo con los de Portugal, se convertiría en el primer mexicano en entrar a las filas del equipo de Almeida Freitas. En esta liga ya han jugado mexicanos como Héctor Herrera, Miguel Ayun y Jorge Sánchez en el FC Porto, Raúl Jiménez en el Benfica. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.